Yo no sé por qué razón, no me dice que me quieres, aquí está mi corazón, esperando tus quereres. No me escondas la cabeza, ni te pongas colorá, ay, sóplame un beso, guíñame un ojo, ponte celoso, ese es mi antojo. Sóplame un beso, guíñale un ojo, ponte celoso, ese es su antojo. Sóplame un beso, punchy punchy. Dame la media medalla, dame la media medalla. Dame la media medalla, dame la media medalla. Quiero que tú sepas que lo de la playa, ya todo, todo acabó. Doce novios tuviste, doce te abandonaron. Oye, qué mala suerte, al altar no te llevaron. Como soy superficioso, piensa de mí lo que quieras. No seré el número trece, aunque de pena yo muera. Yo número trece, no número trece. Yo número trece, borralo de tu cabeza. Ven aquí, junto a mí, confesémonos. No, no pensamos que en el amor no hay comienzo sin un final ante su bendición. Y pecamos los dos, alejándonos de tu verdad. Y es por eso que nuestro Señor te pedimos perdón. Dí, papá, ¿dónde está el buen Dios? Dímelo, dímelo, di, papá. Dí, papá, ¿dónde está el buen Dios? Dímelo, dímelo, di, papá. Paseábamos los dos, tomados de la mano. Tú misma me dijiste, grabemos nuestro amor. Tatué tu corazón y el mío bien juntitos y luego los crucé con la flecha de cupido. No aguanto tu presumir ni tu manera de ser porque te portas así haciéndome a mí sufrir. que te pintas, que te peinas yo no te aguanto mal si es tan coqueta si es tan coqueta Quiero relatar lo que a mí me sucedió jugando la otra noche mi sueño se turbó un hombre parado con algo me apuntó yo encendí la luz cuando dije que era un ladrón cuando me miró yo temblando lo miré jugando se acercó yo sin habla me quedé salga de la cama enseguida me ordenó yo lo empedecí y verán lo que pasó que lo que pasó se desmayó